La mayoría de las personas aman más a sus mascotas que a ellos mismos. Con su adorable ingenuidad y su naturaleza despreocupada, nuestros amigos de cuatro patas pueden proporcionar suficiente entretenimiento para toda la vida. Pero también pueden asustarnos de vez en cuando con sus payasadas. Gracias por esa despreciable introducción gato espeluznante con abrigo. Desde perros juguetones hasta gatitos traviesos, aquí tenemos algunas mascotas que casi lograron dar un ataque al corazón a sus dueños. ¿Sabías que los perros adultos tienen más dientes que los humanos? Bueno, la mayoría de ellos. ¿Qué es este extraño híbrido parte perro y parte humano? ¿Y por qué no puedo apartar los ojos de la aterradora expresión de dientes en su rostro? Amigos, no hay razón para que cunde el pánico. Esta astuta perrita llamada Molly no es realmente mutante. Fue sorprendido escapando con las dentaduras postizas de su dueño. Solo puedo imaginar el impacto que experimentaron estos dueños cuando se dieron cuenta por primera vez dónde se había ido la dentadura que faltaba. Y ahora que Molly la tiene en su boca, no parece querer devolverla. Molly, come here. Come here, you're a mate. Come here, you're a mate. Come here, you're a mate. Puede que sea un perro pequeño, pero se ve bastante feroz con su nuevo grupo de dientes, sin mencionar todos esos pequeños gruñidos defensivos. Pero no importa cuánto le ruegue su dueño, Molly se mantiene firme. Come here, you're a mate. Es posible que nunca sepamos si el dueño de Molly recuperó sus dientes. Pero apuesto a que ella todavía los tiene hasta el día de hoy. Escucha, ¿qué pasaría si te dijera que puedo poner una sonrisa en tu rostro que estaría en contra con la sonrisa grande y llena de dientes de Molly? Todo lo que tienes que hacer es dirigirte a esos botones de me gusta y suscribirte, para darles un poco de amor. Y no te olvides de hacer cosquillas en ese pequeño ícono de la campana también. Recibirás una gran cantidad de contenido extraño, maravilloso y francamente asombroso directamente en tu caja de suscripción a cambio. ¿Cómo no hacerlo? Después de un largo y duro día del trabajo, reunirte con tu mascota puede ser justo lo que necesitas para poner ese seño fruncido al revés. Pero imagina que abres la puerta de entrada para encontrarte con esta bestia de dos cabezas mirándote fijamente. ¿Alguna vez escuchaste la historia de Cerberus? ¿El perro de múltiples cabezas que guarda las puertas del infierno? Bueno, estás viendo su versión en un Golden Retriever. Puede que te lleve un momento a averiguarlo, pero las dos patas delanteras que ves pertenecen en realidad al cachorro de la izquierda. Pau, pensé que era una especie de perro monstruo Frankenstein por un segundo. Cuando tienes un cachorro es importante vigilarlo en todo momento. Estas esponjosas bolas de pura emoción siempre se están metiendo en todo tipo de travesuras, aunque generalmente no son intencionales. Una guardería para perros lo aprendió de la manera más difícil cuando le dieron la espalda por un segundo y descubrieron esta escena absolutamente salvaje. Olvídate de Rumba, el robot aspirador. Este aparato en particular debería llamarse Pumba. Me gusta imaginar que la siguiente cadena de eventos ocurrió aquí. Uno, el cachorro hace caca en el suelo. Dos, el cachorro salta sobre Rumba para evitar pisar su propia caca. Tres, Rumba corre hacia la caca y luego la esparce por todo el suelo creando esta pieza de arte abstracto apestoso. Por supuesto, la verdadera pieza aquí es la expresión del rostro que dice Yo no fui amigos. La mayoría de las veces, los gatos son criaturas bastante elegantes. Son capaces de oír sin apenas hacer ruido y pueden volverse bastante rápidos. Pero luego está este gato, que quiere que su presencia sea completamente obvia en todo momento. ¿Alguien más está seriamente asustado por esta postura sobrenatural de dos piernas? Riggs, el gato rescatado de cinco años y medio, ha estado de pie así desde que sus sueños tenían memoria. Apuesta que los hizo saltar de miedo la primera vez que lo hizo. Aparentemente se pone así siempre que quiere que lo acaricien. No sé ustedes, pero no me sentiría tan seguro al acercarme a este pastel de carne. Se parece más a un portero de club nocturno que al típico gatito. Hablando de mascotas espeluznantes, ¿hay algún tipo de protocolo disponible para cuando tu perro se convierte inesperadamente en un vampiro como este? Esos ojos negros y brillantes parecen estar mirando directamente a mi alma con esos dientes afilados. Uy, pero aquí está el truco. Esos ni siquiera son sus ojos reales. Esta fotografía aparentemente espeluznante ha capturado convenientemente a este perro a mitad de un bostezo. Esos ojos penetrantes son en realidad solo sus marcas negras naturales que parecen estar todos retorcidos. Esto puede ser una especie de ilusión óptica, pero esos dientes son todos reales. Cualquiera que tenga un perro sabrá que se emocionan con casi cualquier cosa. Y los niveles máximos de emoción generalmente resultan en una cosa. ¡Caos! En febrero de 2020, dos dueños de perros en Florida se enteraron por las malas cuando esto ocurrió. ¡Oh! No digas a mí, bebé. No hay torta. Estamos hablando de una gran entrada. En caso de que no lo supieras, Fallon de dos años es un perro bastante atlético. Esa tarde estaba jugando en el patio trasero cuando volvió corriendo al interior persiguiendo a su dueño, Paul. Aparentemente ha saltado sobre el sofá muchas veces para llegar a su lugar favorito. Pero parece que esta vez sobrepasó solo un poco y terminó chocando contra él. Después de su épico salto mortal, toda la familia, incluidos sus otros dos cachorros, parecen estar en total conmoción. Mientras que Fallon está como... Eso no debió haber sucedido, ¿no? Afortunadamente todo fue capturado en cámara para perros para que todo el mundo lo viera. El pobre Fallon probablemente se dio un susto, sin mencionar que detuvo el corazón de sus dueños por un segundo. Pero afortunadamente no se lastimó. Esa es la última vez que volverá a saltar así. ¿Cuál es el mayor caos que ha causado tu mascota? Tal vez tu perro mordió todos tus muebles. O tal vez tu gato derribó tu armario mientras intentaba un salto peligroso. Sea lo que sea, quiero saberlo. Házmelo saber abajo en los comentarios e incluso podría volver con algunos de mis favoritos. Ahora sigamos con más montones de risa. No hay nada tan aterrador como el mini ataque que sufres cuando de repente piensas que tu mascota ha desaparecido. Después de ir por la casa gritando su nombre en vano, es posible que empieces a entrar en pánico. Pero es importante comprobar cada rincón, especialmente si tienes un gato. Parece que los gatos realmente son escurridizos. De hecho, estudios premiados han demostrado que los gatos pueden adaptar sus cuerpos a prácticamente cualquier contenedor si les damos el tiempo suficiente. Parece que este gato realmente quería poner esa teoría a prueba. Aunque probablemente terminó haciendo que su dueño se asustara en el proceso. Una de las primeras cosas que debes enseñarle a tu perro es a no tirar demasiado fuerte la correa cuando lo llevas a pasear. Especialmente si es un poco más grande. ¿Qué sucede si no logras frenar ese exceso de entusiasmo? Bueno, esto. Cuando este motociclista conducían por un camino rural en República Checa en 2015, lo último que esperaba ver era un gran San Bernardo saltando alegremente por la calle, arrastrando a un niño boca abajo detrás de él. Tienes que respetar a este niño por no soltar la correa incluso ante la derrota. A veces tienes que preguntarte, ¿Estás sacando a tu perro a pasear o el perro te está sacando a pasear a ti? Incluso cuando solo se ocupan de sus propios asuntos, las mascotas pueden causarte un gran susto. Solo puedo imaginar el horror que experimentó este dueño cuando se dieron cuenta de que el brazo de su gato se había caído misteriosamente. Para una lesión tan horrible, es extraño que este gatito esté sentado allí con indiferencia como... ¿Y qué? En caso de que sigas teniendo problemas para descifrar esto, parece que esta persona también es dueña de un perro. ¿Cómo puedo saberlo? Porque la extremidad cortada que ves en realidad parece ser el juguete del perro que se parece al brazo del gato. De hecho, su brazo real está debajo de él fuera de vista. Me gusta imaginar que este gato atrevido sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Tu mascota tiene algún talento especial? Tal vez tu perro pueda pararse en dos patas o ladrar vagamente sintonizado. Pero el dueño de un gato en Ucrania descubrió que su gato estaba dotado musicalmente de la manera más espeluznante posible en octubre de 2020. Después de escuchar esa música siniestra proveniente de la otra habitación, esta otra persona probablemente pensó que se había sumergido en la escena de una película de terror de los 80. Hasta que se dirige y encuentran a su gato parado en el piano. Claro, el abrigo ridículo que lleva este gatito es lo que realmente hace este video brillante. Es como el equivalente de cuatro patas de dor a la exploradora empuñando un cuchillo. Los perros son curiosos por naturaleza. Les encanta explorar sus alrededores y cuando perciben un olor inusual, harán todo lo posible para buscarlo. Especialmente si eso implica excavar. En caso de que no lo supieras, a los perros les encanta cavar. Pero el dueño de una mascota pasó el susto de su vida cuando su amada mascota desenterró este insecto asqueroso en el patio trasero y lo llevó directamente a su puerta. Qué tierno. Solo míralo, parece tan orgulloso de sí mismo. ¿Cómo pudiste decirle que no a esa cara? Vaya amigo, qué regalo tan generoso. Es justo lo que quería. Bueno, al menos no se comió la cosa y la vomitó más tarde. En estos días parece que todos los niños quieren ser youtuber. Oye, ¿quién puede culparlos con canales tan buenos como este, no? No estoy exactamente seguro de qué tipo de contenido estaban buscando estas chicas de Dakota del Sur, pero parece una especie de tutorial de cabello. Pero resulta que no son las verdaderas estrellas de este video. Antes de que puedan completar cualquier look que quieran, una de las chicas nota una conmoción detrás de ellas cuando Milo, el gato, tiene la brillante idea de trepar a la lámpara. Pero la diversión rápidamente se convierte en toda una sorpresa cuando Milo realmente acelera las cosas para su actuación debut como actor. Sé que todos esos aullidos hacen que parezca que el pobrecito se estaba electrocutando o algo así, pero los dueños de Milo han asegurado que estaba perfectamente bien, solo un poco asustado. Sin mencionar el susto que les dio a las chicas. Este sí que se robó el show al puro estilo de Kyle Suelino. Dicen que no debes dejar a tus mascotas solas en casa por mucho tiempo, y la dueña de un perro en España tomara ese consejo más en serio que la mayoría después de que regresó a casa y encontró a su amado cachorro Corgi, llamado Godi, tendido en el piso en la cocina. Por supuesto temía lo peor, pero cuando se acercó un poco más se dio cuenta de que no todo era como parecía. De hecho, Godi estaba vivo y parecía no saber de qué se trataba tanto el boroto. Parece que se las arregló para tomar una fruta de dragón de colores del frutero y se desmayó después de comerse el sabroso mangar. ¡Qué chistoso! Godi no es la única mascota que hace que su dueño caiga en picada con una broma involuntariamente retorcida. Solo ha hecho un vistazo a este gatito que logró derramar condimento por todo el piso y luego decidió jugar con él para crear una escena que parece sorprendentemente sangrienta a primera vista. ¿Y qué hay de este perro totalmente inocente que se sentó en la feliz cama de su dueño con una mancha roja sospechosa alrededor de la boca? Puede parecer que ha estado detrás de las ardillas todo el día, pero en realidad solo ha estado masticando el mejor labial rojo de su dueña. Los gatos tienden a meterse en situaciones bastante precarias en la búsqueda de animales más pequeños como pájaros o ratones, como este gatito, que decidió perseguir a un pájaro hacia las vigas del techo después de que voló el solarium de esta casa. El pájaro ciertamente tiene la ventaja aquí, pero el señor gato está decidido a dar el salto para atraparlo. Hasta que esto ocurre. Es posible que se haya dado a sí mismo sin mencionar a su dueña un suso desagradable, pero ¿estás olvidando que los gatos siempre aterrizan de pie? De hecho, aparentemente corrió hacia la viga por segunda vez. ¿Cómo dice ese dicho? Si al principio te caes desde una gran altura, inténtalo, inténtalo e inténtalo de nuevo. Para nadie es secreto que los perros pondrán sus patas en casi cualquier cosa si tienen la oportunidad. Desde comida humana hasta cojines de sofá y obsequios caros. ¿Pero qué haría si tu perro descubre algo que no debería? Como esta escena aterradora. Espera, ¿este cachorro de aspecto uno siente acaba de descubrir la escena de un asesinato sin resolver? Ciertamente se ve así por la explicación más probable es que este cachorro juguetón robó el zapato de su dueño, se distrajo con un hueso masticable y luego puso dicho hueso dentro del zapato para lo mejor de ambos mundos. A veces se siente como si las mascotas intentaran enviarnos a una tumba cercana. Si pensabas que la foto del gato al que le faltaba el brazo era lo suficientemente confusa, esta te dejará perplejo. ¿Por qué este perro se ve tan casual al ser literalmente cortado por la mitad? Entreciera los ojos un poco más y es posible que veas lo que realmente ocurre aquí. Ese objeto no es la mitad inferior de los perros en absoluto, es solo un tronco que ha sido cortado convenientemente en el lugar correcto. No puedes ver las piernas del cachorro debido a la forma en que está cómodamente acurrucado. Él sabe totalmente lo que está haciendo, asustándonos de esta forma. Si realmente se lo proponen nuestras mascotas, podrían ser unos payasos muy eficaces. Imagínate el mini ataque al corazón que tendrías después de entrar en la habitación y encontrar a tu perro tendido así en el suelo. Apuesto a que su dueña estaba como, Dios mío, está echando espuma por la boca, alguien que busque ayuda. Pero antes de que empezaran a llorar, levantó la cabeza con el último, ¡Nope! Resulta que solo tenía un pañuelo en la boca todo el tiempo. Apuesto a que mami necesitaba una copa de vino después de todo este fiasco. No es inusual que tu perro regrese corriendo hacia ti con algo en la boca cuando lo sueltas de la correa durante un paseo, ya sea un juguete robado o un palo grande y viejo. Pero un dueño casi pierde la cabeza cuando su amado perro apareció con el aspecto de que acababa de hacer un viaje al dentista para perros del infierno. Esta imagen conmovedora podría hacer que lo tomes dos veces, pero lo que realmente estás viendo aquí es solo una piña de pino normal que parece una horrible mandíbula repleta de dientes. Esta es una forma de hacer que tu dueño se desmaye. Cuando decides tener una mascota no es solo el animal al que le das la bienvenida a tu hogar, sino también todo el caos que conlleva. Una mujer en Florida aprendió esto de la manera más difícil gracias a una saga completamente hilarante en las primeras horas de una mañana en diciembre de 2020. Todo comenzó a las 4 y 15 de la mañana, cuando Aubrey Lacovelli se despertó con el sonido de una pelea. Cuando encontró a su perro sentado mirando hacia su árbol de Navidad y vio una masa de pelaje gris entre las ramas, concluyó que el perro debe haber perseguido a un gato hasta allí. Al principio trató de usar un sartén e incluso le roció vinagre para sacar a la criatura, pero nada parecía funcionar. Luego hizo un descubrimiento sorprendente. La valiente criatura ahora temiendo de su vida no era un gato en absoluto. Antes de que tuviera la oportunidad de averiguar cómo iba a sacar el mapache del árbol, se produjo un caos total. En caso de que realmente no pueda saber qué está pasando, el perro de Lacovelli decidió ayudar metiéndose en una pelea con el mapache, derribando el árbol en el proceso. Afortunadamente, ninguno de los animales resultó gravemente herido, pero esta noche del infierno no termina ahí. Una vez que el mapache salió del árbol, corrió hacia el comedor. A las 5 de la mañana, Lacovelli estaba en un colapso mental. Así es, el molesto mapache encontró su camino hacia el candelabro, donde permaneció balanceándose fuera del alcance de los perros. Es decir, hasta que Lacovelli lo atacó con una escoba y logró sacarlo antes de echarlo fuera de la casa. Esta tiene que ser una de las peores formas de empezar la mañana, y todo gracias a su perro entrometido. A diferencia de los humanos, las mascotas pueden quedarse dormidas prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar que deseen. Solo echa un vistazo a este hámster fuera de sí. Espera, ¿alguien ha comprobado que esta criatura está realmente respirando? Aparentemente, este hámster travieso le encanta dormir en esta posición, como si estuviera en su propio funeral con un ataúd abierto. Probablemente asustó muchísimo a su dueño la primera vez, pero ¿qué pasará cuando realmente pases al otro lado? Eres todo un actor, qué chistoso. Ahora, despierta. ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡Despierta! Lo que pasa con los perros es que a veces se olvidan de pensar antes de actuar. Antes de que se den cuenta, estos animales súper juguetones se han metido en una situación difícil y necesitan ayuda inmediata, como este cachorro de Shiba Inu que se metió firmemente dentro de un arbusto falso. Y esto no es un arbusto viejo, es un arbusto que retrocede hacia una calle muy transitada, a varios metros del suelo. Mi mejor suposición es que corrió a toda velocidad hacia el arbusto sin pensar en lo que podría haber del otro lado. Al menos parece contento con todo el asunto. Esa sonrisa dice totalmente, así que esta es mi vida ahora. Estoy seguro de que su dueño estaba mucho más asustado que él. Cuando el dueño de una mascota escuchó un sonido muy fuerte en la cocina una tarde, inmediatamente temieron que pudiera haber un intruso en casa. Después de que se prepararon mentalmente, corrieron adentro y encontraron una maceta llena de plantas recién plantadas en el piso de la cocina. Y el verdadero culpable no estaba muy lejos. Solo mira su cara. Dice, Por favor humano, no lo hacía en serio. Gatito, eso es lo que obtienes cuando casi le das a tu dueño un paro cardíaco. Ya hemos visto muchas razones por las que no debes dejar a tu mascota a suelas, pero déjame darte una más por si acaso. La expresión de estas caras felinas juguetonas lo dice todo. Son totalmente como, No pensamos que estarías en casa pronto. Puede parecer que han sido sorprendidos con las manos en la masa, o debería decir, manoseándose entre ellos, en medio de una sesión de besos apasionados. Pero voy a optar por creer que solo estaban jugando a pelear, por el bien de mi propia cordura. Si eres un verdadero amante de los animales, disfrutarás tanto de ver a las mascotas de otras personas fuera de casa, como tus propios amigos peludos. Pero las cosas se pusieron realmente exóticas cuando alguien vio a este tigre de bengala merodeando en un estacionamiento. Espera, ¿qué? Quienquiera que tomó esta alarmante foto probablemente estuvo a solo unos segundos de llamar al zoológico local, cuando se dieron cuenta de que podrían haberse equivocado de lado. Resulta que este no era un depredador sediento de sangre en absoluto. Era solo un buen chico holgazaneando al sol. Vaya, realmente necesito que me examinen los ojos. En algún momento todos hemos escuchado que los gatos tienen nueve vidas, pero a veces parece que estos felinos intrépidos realmente quieren poner esa teoría a prueba. En 2015, el piloto de aviones ultraligeros, Romain Jantot, de la Guayana francesa, realizaba un vuelo estándar para un pasajero nuevo cuando las cosas tomaron un giro muy inesperado. Todo parece estar bien cuando el avión acelera la pista y comienza su despegue, pero aproximadamente a los 38 segundos de vuelo, aparece un invitado sorprendente. De repente aparece un gato aparentemente de la nada y se arrastra hacia el pasajero y su piloto. El gato parece bastante indiferente por el hecho de que se ha encontrado a miles de metros en el aire y usa sus garras para agarrarse al avión con verdadera fuerza y determinación, pero el piloto tarda un minuto completo en darse cuenta de que el animal está postrado allí. Al principio intenta no alertar a su pasajero de la presencia de gatos mientras ella observa el hermoso paisaje, pero no pasa mucho tiempo hasta que ella también lo ve. Por lo general un vuelo dura alrededor de 20 minutos, pero Jantot reacciona rápidamente y comienza el descenso. Después de un aterrizaje cómodo el gato se baja a un lugar seguro y después de haber estado en el aire durante 3 minutos completos, el pobre gato probablemente se durmió dentro del ala y se despertó para encontrarse volando en el cielo. Estamos hablando de un duro despertar. ¿Cuál de esas travesuras de animales te hizo reír más? Si eres fanático de las mascotas que se portan mal, ¿por qué no miras este video? Se trata de animales que están teniendo un día peor que el tuyo y comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.